¡Eso! 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 Para ti con mucho cariño Y Anel, de Lina, Azucena, Jiménez, Arellán ¡Los vamos! ¡Por las rutas de Julián! ¡Pásenme la cervecita! Henry, John, Milton, Joan García La gente Lina de la localidad de Huerta Así se baila con los yachas Un mandol de barca El campero Perónimo Sáez Cada vez, cada vez Sonó Victor Condor Escena Broncano Una vueltita más Enrique Cayetano Esteban Machco Así se goza Los grandes amigos Sosimo Luna Y la señora Delia Bailón Si los ojos te ven Me ponen cariñosos Si o no Jessica Erika Y la señora Y la señora Y la señora Karina Condor ¡Los vamos por Huerta! K ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! No